Hacemos justamente este llamado a todos los alcaldes ya posesionados en el marco del Acuerdo Nacional, en donde el señor Presidente de la República nos ha invitado a cada uno de los ciudadanos, nos ha invitado también a las autoridades, a los funcionarios públicos, a ser parte de ello, y en ese sentido, al plantear propuestas y al plantear soluciones también, en un marco en fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles. Y en ese contexto es importantísimo tener, y esta reunión con todas las autoridades, con más de 50 autoridades electas, en este caso tenemos más de 5 perfectos, y a la vez los más de 45 alcaldes que nos están acompañando de las 5 provincias que atiende la sucursal norte. Y lo hemos venido haciendo en todo el país. Tenemos una dinámica en donde les exponemos cuáles son los productos financieros que tiene el Banco de Desarrollo del Ecuador, y a la vez también escuchamos cuáles son las demandas y las necesidades en sus planes, programas y proyectos, particularizando luego de esto una agenda con cada uno de ellos, para poder atender a la brevedad posible, sabiendo que este fue un año electoral, que era un año en donde los GATS tenían un presupuesto prorrogado, es decir, nos quedan 6 meses para poder acometer de manera conjunta, con sus planes, programas y proyectos. Hacerles saber además cuáles son las nuevas líneas de negocio, saber que estamos pensando al momento en que hay que fomentar el tema de vivienda, como un plan toda una vida. Entonces tenemos facilidades financieras donde los GATS pueden acogerse a ello. También que es prioridad nacional la misión Agua Segura para Todo, y que desde el 2017 al 2021 se han planteado que 800 millones de dólares estén disponibles para poder ser invertidos en el país. A la fecha tenemos 400 millones de dólares en esta misión Agua Segura para Todos ya invertida, y están disponibles 400 millones más con hasta un 75% de recursos no reembolsables. Eso hay que hacerles saber a cada uno de los alcaldes para que puedan plantear ese tipo de proyectos. En ese contexto además comentarles que tenemos la visión al momento con el Ministerio de Finanzas lanzar en los próximos días un producto que sea para poder estructurar alianzas público-privadas. Entonces va a haber 60 millones de dólares que están dispuestos, esto lo hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, para que esas iniciativas puedan desarrollarse a nivel de todo el país en el plan Más Prosperidad. Los alcaldes, los prefectos, necesitamos estar muy al tanto de cómo en este caso el Banco del Estado dispone de recursos para los temas en los que están trabajando, en este caso temas básicos como agua y alcantarillado. En el caso de Otavalo es el tema en el que vamos a trabajar. Nosotros tenemos un compromiso con el sector rural de invertir lo que sea necesario a través de créditos con recursos propios, pero en los próximos cuatro años tratar de resolver el tema de servicios básicos en nuestras comunidades, en el sector rural, de tal manera que hay una muy buena oportunidad y bueno, en eso estamos trabajando también nosotros, porque el problema nuestro es que no tenemos los estudios necesarios, estudios de agua o de alcantarillado, así que estamos en ese trabajo en este momento. Y por otro lado se siente, se ve que hay una preocupación, una predisposición a agilitar las cosas, hacer que las cosas no demoren tanto porque en años anteriores un crédito con el banco se demoraba un año, pero hoy entiendo que el banco mismo está preocupado porque eso significa costos para el propio banco y claro, seguramente nos cobran a los clientes después, ¿no es cierto? Así que para evitar eso entendemos que los tiempos se han reducido, lo cual también nos ayuda mucho a nosotros y también nos exige hacer las cosas bien para evitar contratiempos. Gracias.